a raíz de todo el escándalo de la carragenina, este nombre tan extraño que en realidad está en todos los productos lácteos y algunos han señalado que produce cáncer, pero ¿cuál es la verdad? Hemos querido investigar el fondo de esta afirmación porque es verdaderamente asustado a mucha gente porque no solamente se encontraba en esta latita sino en todos, como hemos dicho, los productos lácteos. Roberto Ramírez tiene la nota para decirnos exactamente qué es esta sustancia y si tenemos que preocuparnos con ella. Hay un tema que cobra relevancia hoy día en el Día del Padre. La pregunta es, ¿hay cervezas que tienen carragenina? Lamentablemente sí. Así como la leche o la cervecita licor amargo, la carragenina sigue en boca de todos. Está en todo. La carragenina está en todo. Está en todo. Estamos rodeados de carragenina. Lo que en este preciso momento usted pueda tener en la boca podría contener carragenina. Están embutidos. O sea, es decir, salchichas, jamones, chorizos. Está en lácteos. Dentro de los lácteos está en la leche, fresca, evaporada, deshidratada o bueno, en polvo. Está en helados, hechos con leche. Está en flanes. Y ya el último sitio donde lo encontré que me malogró el pollo a la brasa fue en el ketchup. Yo he tomado leche por hongo. La carragenina está aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Es un derivado de un alga, un musgo rojo. Purificado, su principio activo se convierte en un polisacárido, una biomolécula que la industria utiliza para espesar la leche y conservar otros alimentos. Es un producto que lo utilizan en todo el mundo como una suerte de espesante. Inclusive el códex, este documento madre que te decía que sirve para los alimentos, también coloca a la carragenina como uno de estos productos aceptados. Sandra Sologuren-Brice es una nutricionista e ingeniera zootecnista que viene luchando casi sola contra un sistema que parece devorarlo todo. Ella ha analizado en detalle la ahora famosa carragenina. Yo lo que he encontrado es evidencia científica que indicaría que sí es inflamatoria. Pese a ello, el códex alimentario dice que en dosis muy pequeñas es un aditivo apto para nuestro consumo. Se le encuentra también como SIN-407 o E-407. Sí lo considera como acto para consumo de los humanos, pero en una proporción. ¿Cuál es? 150 miligramos por kilogramos de leche, en este caso dicen o por litro. En mínimas dosis, ojo, en mínimas dosis no hace daño. Hoy, pero hoy en 10 años, en 15, en 20. ¿Cómo sabes cuándo es una mínima dosis? 0.0001, ok. Y si te tomaste una cerveza, será 0.001. Pero de repente te tomaste 10 cervezas en dos días. Y de repente todos los fines de semana te tomas dos cervezas, entonces ya no es 0.001. Suma y suma y suma y suma. La leche es la emulsión perfecta, pues hay que estabilizarla, mantenerla. La ministra de Salud, Patricia García, también se ha manifestado sobre este viscoso tema. Y lo que han encontrado en estudios posteriores es que porque no se absorbe, no causa esos problemas de inflamación que dicen y que es segura. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen estos expertos. Pero yo he encontrado pruebas donde dice que la carragenina termina, o sea, se utiliza carragenina para generar inflamación de la pleura. Y la pleura es la piel que recubre a los pulmones. Es más, la prueba se llama inflamación de pleura por carragenina. Entonces, ¿cómo llega a los pulmones si no se absorbe? Estas son las imágenes de la pata de la rata. Estas son las pruebas. Se inyecta carragenina. Carragenina. Estas son patas de rata. Estas son las patitas de la rata. Entonces, acá tienes simplemente la pata de la rata al natural, un suerito nada más. Tienes carragenina, mira cómo se inflama la pata de la rata en comparación a la pata normal. Y luego se hace la prueba del antiinflamatorio que se quiere probar. ¿Usted sabe que la carragenina se usa? ¿Para qué se usa también? O sea, eso que le ponen a las patas de la rata para inflamarle y buscar un antídoto para la inflamación. Se ha revisado la literatura y lo que se habla claramente, que para animales, o sea, de lo que te estoy hablando, para humanos no hay absorción. O sea, causa inflamación en las ratas, pero no en los seres humanos. Es que lo que pasa es que después se han desestimado esos estudios. Prueben humanos no hay. Por eso que no hay restricciones a nivel de cohesa alimentaria. Se pone ahí, ¿no? Como una anotación, hay un estudio. Pero no se dice que no se debe usar. Estudio del proceso inflamatorio inducido por la inyección de carragenina o formalina en la rata. Vemos que en la descripción dice que se busca evaluar el efecto de la inyección de dos agentes flojísticos. FLOGISTO relativo a la inflamación y fiebre. Revista Internacional de la Inflamación. Actividad antiinflamatoria del lactobacilo en edema de la pata de las ratas inducido por carragenina. ¿Y este estudio de cuándo es? ¿2012 recibe? El director de la Sociedad Nacional de Industrias, Alejandro Deli, reitera que en dosis pequeñas la carragenina es tan inofensiva como una manzana. ¿Usted se imagina algún producto más sano que la manzana? Parte usted la manzana y saque las pepas. Yo como las pepas cuando come manzana. Usted seguramente también tiene un riquísimo sabor avellana. Google usted pepa de manzana y qué le va a parecer cianuro, señor. Si tú me dices que la pepa de manzana tiene cianuro, sería interesante ver si ese cianuro está activo o no. Y qué porcentaje de cianuro está en esa pepa de manzana y cuántas manzanas se come una persona al día cada día. ¿Qué había antes? ¿Qué se usaba antes de la carragenina? En el principio, ¿qué cosa se consumía? Yo tomaba leche de porongo. La carragenina ha ingresado a todas las ramas de la alimentación y ahora está en boca de todos. Solo en Asia se mueven más de 200 millones de dólares y se producen más de 5 millones de toneladas anuales. Aquí hay un sector sin duda que está inflamando sus arcas a punta de carragenina. ¿Hay aditivos alternativos a la carragenina que se podrían utilizar? Hay muchísimos aditivos que se pueden utilizar. La carragenina es un espesante. Espesantes tenemos un montón. Cosas tan simples, por ejemplo, como la maicena o el chuño. Son espesantes. ¿Sí? Hay otras opciones. Y de repente me dirán, no, pero ¿cómo le vas a poner maicena a la leche? Entonces dirían, ahora que la leche tiene maíz. Ok, probemos otro. Lo único cierto es que a los peruanos nos gusta comer. Empujarnos lo que esté a nuestro alcance. Dicen que somos lo que comemos y la comida es un reflejo de quienes somos. Nuestra relación con la comida no es más que la muestra tangible de nuestro voraz, henchido e inflamado mundo interior. Yo quisiera volver a comer jamón sin carragenina. Helado sin carragenina. Echarle leche al café sin carragenina. Sí, ojalá podamos algún día. Depende de la industria. Yo he tomado leche por hongo. ¡Gracias! ¡Gracias!